hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a mi canal la selección mexicana sub 23 ganó 1 a 0 uruguay para soñar con las semifinales de los juegos para americanos santiago 2023 el tri deberá ahora esperar resultado de república dominicana no derrote a chile en el último juego de grupo a y poder clasificarse a la siguiente ronda de la justa continental cabe recordar que méxico perdió uno contra cero contra la selección chilena en su debut y luego empató 0 a 0 frente a los caribeños el gol fue un autogol de salvidia al minuto 28 después de una genialidad jugada individual de jordan carrió quien se quitó a cinco elementos charruas para sacar el centro que le empujó al delantero del crétaro al fondo de las redes bueno amigos del día de hoy prensa uruguaya molesta realmente no sé por qué tanto odio a la selección mexicana manifestando que les ganó una selección de medio pelo sin más preámbulos escuchemos de tu charrúas y déjame saber tus inversiones en la caja de comentarios crack el entrenador no dirigió a los jugadores le dieron una lista restringida y esto es pagar los platos rotos de que era eliminado con una selección mexicana medio pelo medio pero la selección mexicana porque muy poco absolutamente muy poco entonces hoy queda manchada a más y sin justo es injusto contra otros deportistas uruguayas está diciendo esto que vamos afuera con una selección medio pelo mexicano teníamos también una selección medio pelo nosotros bueno es lo que estoy diciendo pero méxico carrillo que lo voy a notar en los papeles porque con la jugada que hizo me lo voy a quedar para para el recuerdo para ver porque en un futuro seguramente aparezca en el fútbol internacional muy bien carrillo entonces hay un buen partido quedado eliminada la selección uruguaya de los panamericanos perdiendo frente a una selección mexicana que no fue mucho más que uruguay encontró si una gran jugada de el número 10 gran figura carrillo una jugada individual tremenda para el gol que terminó poniendo en su propia meta alan sandilia finalmente fue gol en contra uruguay un equipo de impulsos individuales jugadores que hicieron lo que pudieron en forma individual nada de juego colectivo resultado de no haber trabajado porque el entrenador fue decidido a último momento entre gallos y medianoche sin saber sin tener una planificación yo creo que fue una selección que fue el panamericano sin planificación este falló el área de planificación acá no se planificó el hecho de que broli no agarrar a la selección no se quedara en el esquema de la au trastocó todos los planes de las selecciones y hubo que improvisar y la improvisación hace que éste sea el resultado en nada ni para comentar porque uruguay fue lucha garra y corazón y a veces con eso no basta quedar eliminado en una fase de grupos donde integra república dominicana chile y méxico es este para mi gusto un fracaso absoluto y no se pueden fracasar con las selecciones uruguayas en cualquier evento para mí se sintió totalmente incómodo afuera de los panamericanos poco para decir mala organización fracaso de hablaremos más por supuesto este de esto en la hora deportiva pero futbolísticamente no hay nada que decir no un juego de equipo para nada no hubo un juego asociado luego nada absolutamente nada un fracaso el primer es uno de los bueno además de las 17 que también quedó eliminada este es un fracaso y un fracaso del fútbol y yo no me permito de ninguna manera que las selecciones uruguayas que salen a representarnos fracasen y esto hay que decirlo claramente el compromiso con el fútbol acá es a medias tintas hay mucho compromiso para pedir la plata cuando hay que repartirla pero poco compromiso cuando hay que dar los mejores jugadores para que vayan a representar a Uruguay y